Cuba Información La puertorriqueña Ana Belén Montes fue arrestada en Washington en septiembre de 2001, apenas nueve días después del 11S. Condenada por conspiración para cometer espionaje a favor de Cuba, fue condenada a 25 años de prisión. Trabajaba en el Pentágono en la Agencia de Inteligencia para la Defensa y tuvo acceso a todo lo que Estados Unidos sabía sobre las fuerzas militares cubanas. En el juicio no ocultó su actividad, ni el trasfondo ético de su actuación. Obedecía a mi conciencia más que obedecer a la ley. La política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta. Me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos, de imponer en ella nuestros valores y sistema político. ¿Por qué no dejamos a Cuba decidir la forma en que desean conducir sus asuntos internos? Ana Belén Montes afirmó también, En el fondo, el discurso de Barack Obama del pasado 17 de diciembre reconocía en parte lo que Montes había denunciado en su alegato de defensa. Obama, aunque no desde la ética, sino desde la pura estrategia política, dijo que Estados Unidos hoy está cambiando sus relaciones con el pueblo de Cuba para poner fin a un enfoque anticuado que durante décadas no ha podido promover nuestros intereses. Ana Belén Montes, cuyo caso no ha despertado el interés de la prensa mundial, se encuentra encarcelada en Fort Worth. Jamás actuó por dinero. Al contrario, lo hizo desde altos principios de defensa de la paz. Su liberación sería un nuevo paso en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.